mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido se dé su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este vestido espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente el largo total de este vestido es de 38 centímetros y medio este espacio de aquí aquí tengo 5 centímetros el cuello que es de aquí acá 10 centímetros lo que es la sisa 10 centímetros la manga de aquí acá tengo 9 centímetros eso quiere decir que de circunferencia tenemos 18 centímetros para este proyecto yo voy a estar ocupando esta marca es diamante y es tam krill es de la línea tam te recomiendo utilizar un gancho del número 3 su composición es 75% acrílico y 25% poliamida este hilo es de un milímetro pueden utilizar el que tenga siempre y cuando sea el mismo grosor pues para no alterar el tamaño este es el color que yo voy a estar ocupando y voy a ocupar 100 gramos en este tono que es el para la falda para el canesú voy a estar ocupando el color blanco en tono blanco vamos a ocupar solamente 50 gramos un gancho de 2 milímetros botones y la decoración a su gusto vamos a empezar a 184 cadenas y vamos a agregar dos más para la talla que ustedes vayan a hacer se van a agregar siempre dos cadenas más 1 2 3 en la cuarta cadena empezamos a hacer el primer punto alto vamos a estar trabajando un total de 12 puntos altos tengo 3 4 5 así hasta que ustedes tengan 12 puntos altos listo tenemos los 12 puntos altos en el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto una cadena un punto alto en ese mismo punto vamos a trabajar la manga para la manga vamos a estar haciendo 16 puntos altos tengo 2 3 así hasta que ustedes tengan 16 puntos altos sin que ustedes me cuenten esta parte que acabamos de hacer aquí esto es independiente esto es parte de la sisa listo terminamos los 16 puntos altos en el siguiente punto hacemos un punto alto una cadena un punto alto en ese mismo punto en ese mismo punto continuamos con la parte delantera en la parte delantera vamos a estar haciendo 24 puntos altos tengo 2 3 4 así hasta que ustedes tengan 24 puntos altos 5 sin que ustedes cuenten esto lo vuelvo a repetir esto por favor no lo cuenten eso es independiente de los puntos que vamos a hacer de este lado que son 24 listo mis corazones tengo los 24 puntos altos en el siguiente punto vamos a repetir lo que hemos venido haciendo un punto alto una cadena en ese mismo punto un punto alto continuamos con la manga les recuerdo que en la manga estuvimos haciendo 16 puntos altos pues son los mismos puntos que vamos a hacer de este lado entonces hacemos nuestros 16 puntos altos tenemos nuestros 16 puntos altos y hacemos en el siguiente punto un punto alto un punto alto una cadena en ese mismo punto el punto alto tenemos que terminar la vuelta con 12 puntos altos tal cual iniciamos y están mis corazones tenemos terminada la primera vuelta vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y vamos a estar haciendo un punto alto en cada punto hasta que lleguemos hasta que lleguemos a la cadena que hicimos en la vuelta anterior listo llegamos a la cadenita y dentro de esa cadenita vamos a hacer dos puntos altos en ese mismo punto una cadena dos puntos altos en ese mismo punto eso quiere decir que aquí tenemos un abanico de cuatro puntos altos separado de una cadena voy a estar voy a continuar voy a continuar trabajando un punto alto en cada punto en cada espacio de cadena se va a hacer exactamente lo mismo que hicimos en este lado y así como estamos trabajando esta vuelta número dos se van a trabajar las siguientes vueltas yo voy a estar trabajando una cadena si ustedes quieren trabajar dos cadenas aquí también lo pueden hacer y se les va a ir haciendo más amplio entonces voy a trabajar seis vueltas más así como estoy trabajando esta vuelta número dos aquí tengo las ocho vueltas vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto hasta llegar a las primeras cadenitas listo estoy aquí justamente sobre la cadena voy a juntar voy a unir de esta manera sobre la cadena voy a pasar mi gancho igual sobre la cadena del otro lado y voy a estar haciendo el punto alto listo listo aquí nosotros ya tenemos separado la manga y ya continuamos trabajando un punto alto en cada punto hasta que lleguemos a la siguiente cadenita en donde vamos a estar haciendo lo mismo para separar la siguiente manga listo estoy sobre la cadena vamos a tomar el otro lado y vamos a pasar sobre las cadenas que está la primera acá está la otra parte y hacemos el punto alto vamos a estar girando de este lado y ya continuamos o más que nada terminamos en punto alto ya tenemos separado las mangas aquí está una y aquí está la otra terminé la vuelta ya desliza en la tercera cadena voy a hacer una dos tres cadenas y voy a trabajar una vuelta con un punto alto en cada punto hasta este momento yo tengo 21 centímetros de aquí acá tengo al final una dos tres cuatro vueltas en punto alto desde que separamos la manga vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar tengo tres cadenas y vamos a hacer un punto alto una cadena me salto un punto abajo en el siguiente hacemos un punto alto en el siguiente un punto alto cadena me salto uno en el siguiente punto alto esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta dos puntos altos una cadena mis corazones ya tengo terminada la vuelta yo voy a estar trabajando en otro tono la falda aquí les quiero comentar algo tienen que terminar en número par los lazitos de cadena los espacios de cadena tienen que tener número par yo tengo 26 espacios de cadena tengo las tres cadenas en ese mismo espacio punto alto cadena en ese mismo espacio dos puntos altos vamos a hacer una cadena de separación nos pasamos el siguiente espacio y hacemos el mismo abanico de cuatro puntos altos separados de una cadena esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta y listo mis corazones terminamos la vuelta y estoy deslizada justamente sobre la cadena en donde vamos a estar haciendo uno dos tres cadenas repetimos ese mismo abanico una cadena dos puntos altos una cadena de separación y nos pasamos al siguiente espacio de cadena y hacemos lo mismo el mismo abanico esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por esta vuelta número dos si ustedes gustan pueden hacer dos cadenas de separación entre abanico y abanico listo termine la vuelta voy a hacer tres cadenas estoy deslizada justamente pues en el abanico cadena y aquí vamos a hacer lo siguiente ya no vamos a hacer una cadena sino dos cadenas eso es lo único diferente vamos a estar trabajando el mismo abanico con la única diferencia que vamos a hacer dos cadenas de separación entre abanico y abanico así vamos a trabajar esta vuelta y una vez que terminemos esta vuelta tres vamos a hacer una vuelta cuatro igual con dos cadenas de separación listo mis corazones terminé por hacer cinco vueltas tengo una dos tres cuatro cinco estoy en la vuelta seis y ya tengo el abanico ahora vamos a hacer uno dos tres cadenas de separación en el espacio de cadena vamos a estar haciendo ocho puntos altos tengo dos tres cuatro cinco 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 seis siete y ocho uno dos tres cadenas y repetimos el abanico esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda esta vuelta ya vamos a empezar con el motivo fíjense que es un poquito fastidioso trabajar con este hilo sobre la madeja porque se atora así esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta terminamos la vuelta y siempre voy a tener este abanico ya empezado tengo una cadena y voy a trabajar un punto alto por cada punto de la vuelta anterior recordemos que son ocho podemos hacer ocho puntos altos separados de una cadena y tengo los ocho una cadena y hacemos el abanico y hacemos el abanico arriba del abanico esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando por toda esta vuelta así terminamos la vuelta y ahora vamos a hacer tengo el abanico que les comenté en la vuelta anterior que siempre lo voy a tener ya empezado tengo tres cadenas en el primer espacio o en el primer en la primera cadenita vamos a estar haciendo el medio punto intento tengo una dos tres cadena medio punto uno dos tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas medio punto repetimos tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas y hacemos el abanico esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta estamos haciendo una piña aquí está tenemos 1 2 3 4 5 6 lazos de cadena listo terminamos la vuelta y tengo ya el abanico vamos a hacer 1 2 3 cadenas medio punto sobre el primer lazo de cadena 1 2 3 cadenas medio punto 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 en esta piña ya solamente vamos a tener 1 2 3 4 5 lazos de cadena continuamos con tres cadenas y hacemos el abanico esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminamos la vuelta ya tengo el abanico vamos a hacer una cadena y en ese mismo espacio vamos a hacer dos puntos altos así tenemos dos puntos altos una cadena dos puntos altos una cadena dos puntos 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto ya se va haciendo más pequeña nuestra piña ya vamos a tener solamente 1 2 3 4 lazitos 1 2 3 cadenas y repetimos arriba del abanico el mismo abanico y ahí mismo hacemos una cadena y dos puntos altos más listo esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminamos la vuelta tengo sobre la primera cadenita el abanica el abanico vamos a hacer una cadena en el siguiente espacio de cadena volvemos a repetir el mismo abanico esa es la única diferencia que estamos haciendo entonces tenemos aquí dos abanicos separados de una cadena continuamos con las tres cadenas medio punto en el primer lazo de cadena tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas y en el primer espacio de cadena repetimos un abanico que son cuatro puntos altos separados de una cadena cadena y en el siguiente espacio de cadena de la vuelta anterior repetimos el mismo motivo listo ya nada más vamos a tener tres lazos de cadena esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminamos la vuelta y aquí tengo ya el primer abanico arriba del abanico anterior tenemos tres cadenas cadenas y aquí no vamos a saltar estas cadenas en el siguiente vamos a hacer el mismo abanico ya está tres y seguimos con una cadena tres cadenas medio punto en el primer lazo de cadena uno dos tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto ya vamos a tener solamente dos lazos de cadenas ya estamos terminando la piña tres cadenas y pasamos al al primer espacio de cadena y hacemos dos puntos altos una cadena dos puntos altos tres cadenas pasamos al siguiente espacio o más que nada es el abanico dos puntos altos cadena dos puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta ya terminamos la vuelta sin cadena de separación el patrón marca una yo no la voy a estar haciendo y aquí en la segunda cadena voy a hacer un punto alto un segundo punto alto una cadena en ese mismo espacio dos puntos altos sin cadena me pasó al siguiente abanico y hago el mismo abanico ya vamos a tener tres abanicos en este lado de aquí 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto tres cadenas y repetimos el mismo abanico lo que acabamos de hacer ahorita lo vamos a hacer aquí vamos a estar haciendo esto lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta y ya solamente tenemos un la citó de cadena ya está completa la pilla terminamos la vuelta ya tengo empezada la siguiente y tengo el abanico vamos a hacer ahora unas dos tres cadenas arriba del abanico de la vuelta anterior o mejor dicho el abanico de en medio repetimos 1 2 3 cadenas y los dos puntos altos 1 2 3 cadenas el abanico que este abanico solamente va a tener una cadena de separaciones no van a ser tres como el que hicimos en medios solamente aquí aquí y aquí vamos a tener tres pero en estos dos va a ser una cadena tres cadenas medio punto 3 cadenas y repetimos el mismo abanico esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda esta vuelta como les vuelvo a repetir solamente vamos a hacer tres cadenas aquí aquí y aquí 3 y 3 ya tenemos terminada la piña listo terminamos la vuelta tengo dos puntos altos en el primer abanico vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 cadenas en el abanico del medio vamos a estar haciendo ocho puntos altos 1 2 4 5 7 8 3 cadenas sobre el siguiente abanico dos puntos altos una cadena tomamos el siguiente abanico de acá y repetimos dos puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta ya tenemos pues cerrada nuestra piña terminamos la vuelta voy a deslizar en la tercera cadena voy a estar girando para quedarme justamente en medio de la permítanme aquí en medio de la cadenita aquí y voy a estar haciendo 1 2 3 cadenas ahora sí voy a girar otra vez para quedarme por el lado derecho aquí mismo voy a estar haciendo un punto alto tengo 1 vamos a hacer ahora 1 2 3 cadenas y de los 8 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto una cadena 3 cadena 1 2 2 3 cadenas y en medio aquí en donde está la cadenita vamos a hacer dos puntos altos una cadena dos puntos altos en ese mismo punto esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta listo mis corazones ya tengo los dos puntos altos y la cadena voy a estar girando me voy a deslizar justamente a la cadena porque voy a voy a hacer todos este 1 2 3 cadenas voy a estar girando otra vez para el lado derecho pero aquí voy a hacer el abanico completo punto alto cadena y dos puntos altos ya tenemos el abanico completo 1 2 3 cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tenemos que tener 1 2 3 4 5 6 lazos de cadena tengo tres cadenas y vamos a hacer arriba del abanico pues un abanico cadena y los dos puntos altos y los dos puntos altos restante esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta listo terminamos la vuelta tengo los primeros dos puntos altos y vamos a hacer tres cadenas en ese mismo espacio pues él vamos a terminar el abanico nada más que aquí le vamos a aumentar a tres cadenas 1 2 3 cadenas medio punto las tres cadenas del medio punto vamos a tener 1 2 3 4 5 lazos 1 2 3 cadenas hacemos el abanico con la única diferencia que van a ser tres cadenas de separación entre puntos altos aquí está esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta tengo terminada la vuelta y ya empezó a la siguiente tengo el primer abanico voy a hacer una cadena y vamos a hacer dos puntos altos más listo entonces tenemos dos puntos altos cadena dos puntos altos cadena dos puntos altos cadena dos puntos altos 1 2 3 cadenas medio punto tres cadenas medio punto cada la citó viene siendo de tres cadenas desde que empezamos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta vamos a tener ya uno dos tres cuatro lazos de cadena uno dos tres cadenas en el abanico hacemos dos puntos altos cadena dos puntos altos cadena dos puntos altos estamos repitiendo esta vuelta que nosotros hicimos aquí ahora continuamos con las tres cadenas y hacemos los lazos de la piña ya sabemos que cada la citó de la piña son de tres cadenas listo tres cadenas ya nada más vamos a tener tres lazos de cadena nos pasamos al siguiente espacio de cadena y hacemos dos puntos altos una cadena dos puntos altos una cadena en el siguiente espacio de cadena repetimos el mismo abanico dos puntos altos una cadena dos puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminamos la vuelta ya tengo empezada la siguiente tengo el abanico vamos a hacer una dos tres cadenas en el siguiente abanico repetimos el mismo abanico cadena solamente aquí estamos haciendo tres cadenas porque aquí vamos a seguir teniendo una tres cadenas medio punto tres cadenas el medio punto ya vamos a tener dos lazos de cadena tres cadenas y repetimos lo que acabamos de hacer ahorita esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta tenemos solamente tres cadenas tres cadenas y dos lazos de cadena terminamos la vuelta ahora vamos a hacer una cadena y en la tercera cadena bueno es la segunda de las tres que nosotros decimos aquí en la segunda vamos a hacer el abanico dos puntos altos una cadena dos puntos altos estamos repitiendo la vuelta cadena y ya hacemos el abanico de la orilla listo tres cadena ello consiste en una cadena dos City cadenas bajo cadena 12 cadena menos a los minios un lacito de cadena tengo terminada la vuelta y ya tengo lo que es el primer abanico y vamos a hacer 1 2 3 cadenas a él nos pasamos al abanico de en medio y repetimos dos puntos altos 1 2 3 cadenas 2 puntos altos estamos haciendo el mismo abanico nada más que estamos haciendo 3 cadenas 1 2 3 cadenas hacemos el abanico de orilla la cadena de separación y estas tres cadenas tres cadenas y tres cadenas tres cadenas y vamos a hacer el medio punto en el último lacito de cadena 1 2 3 cadenas y repetimos el abanico lo que acabamos de hacer aquí esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminamos la vuelta ya tengo el abanico vamos a hacer tres cadenas y en el abanico de en medio vamos a hacer 8 puntos altos 1 2 3 4 permítanme 4 5 6 7 8 1 2 3 cadenas arriba del abanico de la vuelta anterior repetimos el mismo abanico 3 cadenas 1 2 3 cadenas tomamos el otro como ya terminamos la piña nos pasamos al siguiente abanico y repetimos el mismo abanico que son cuatro puntos altos separados de una cadena y volvemos a repetir de este lado lo que hicimos de este lado esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminé la vuelta ya tengo empezada la siguiente ya saben con el abanico vamos a hacer 1 2 3 cadenas y de los ocho puntos altos que nosotros tenemos de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto una cadena ya nada más nos falta una vuelta más chicas y les aseguro que el resultado les va a encantar porque queda precioso este ya saben que me encanta hacer mucho el motivo de piñas la verdad que es un motivo que a mí en lo personal me fascina 1 2 3 cadenas y hacemos el abanico de la orilla la cadena esto es lo que vamos a estar trabajando por toda esta vuelta terminamos la vuelta y ya tengo empezada la siguiente tengo el abanico tengo tres cadenas y vamos a hacer lo siguiente en el punto alto vamos a hacer un punto alto y no lo terminamos nos pasamos a la cadenita hacemos lo mismo un punto alto y no lo terminamos en el siguiente punto alto igual tenemos cuatro hebras cerramos todo junto 1 2 3 cadenas en el punto alto hacemos un punto alto no lo termino en el punto alto no lo terminó en el punto alto en el punto alto y cierro todo junto 1 2 3 cadenas repito en el punto alto sobre la cadena sobre el punto alto cierro todo junto 1 2 3 cadenas y repetimos punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto sobre la cadena sobre el punto alto cierro 1 2 3 cadenas sobre el punto alto sobre la cadena sobre el punto alto 123 cadenas sobre el punto alto la cadena el punto alto y cierra todo junto tenemos algo así tenemos 1 2 3 4 5 6 7 grupos de tres puntos altos cerrados juntos tres cadenas 1 2 3 cadenas el abanico cadena cadena déjenme jalar este hilo aquí vamos a continuar con la cadena el siguiente motivo listo esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta mis corazones termine ya todas las vueltas hasta este momento de la pura falda yo tengo 25 centímetros para la manga voy a estar poniendo aquí mi hebra voy a estar haciendo dos vueltas en punto alto déjenme acomodar aquí vamos a hacer una dos tres cadenas y voy a estar trabajando un punto alto hasta llegar al otro lado aquí en esta aquí en donde hicimos el punto alto vamos a hacer un punto alto cerramos en la tercera cadena hacemos uno dos tres cadenas y hacemos una vuelta más en punto alto listo terminamos la vuelta y voy a estar cerrando en la tercera cadena ahora haremos uno dos tres cadenas vamos a hacer uno dos tres cadenas más y en esta tercera cadena voy a estar haciendo medio punto en ese mismo punto voy a estar haciendo un punto alto uno dos tres cadenas abrazamos el punto y hacemos un punto alto uno tengo otro punto alto dos tres cadenas hacemos el punto así como que abrazamos el el punto alto uno dos tres así abrazamos el punto tengo cuatro voy a hacer uno más 5 1 2 3 cadenas abrazo el punto nos tratamos aquí uno dos tres en el número cuatro medio punto nos saltamos uno dos tres en el número cuatro repetimos un punto alto uno dos tres cadenas medio punto en ese mismo punto y repetimos el punto alto tres cadenas medio punto estamos haciendo ustedes pueden hacer cuatro o cinco o incluso que si quieren hacerlo más grande pueden hacer hasta seis puntos altos nada más que se tienen que saltar más puntos en la parte de abajo para que no les quede como que tan extraño contamos uno dos tres en el número cuatro medio punto esto es lo que yo voy a estar haciendo por toda esta vuelta listo mis corazones vienen aquí tengo ya la manguita terminada y así vamos a hacer la otra desde este lado voy a estar poniendo yo mi nueva hebra aquí tercera cadena voy a estar haciendo cuatro vueltas de medio punto permítanme tantito una cadena en ese punto ya sea que ustedes lo hagan sobre en las el punto así o lo hagan sobre pinchando el punto es como ustedes más se acomoden y porque esto prácticamente pues no se va a ver porque es aquí donde nosotros vamos estar poniendo por nuestros botones entonces vamos a hacer cuatro vueltas hasta que lleguemos aquí y nos vamos a estar regresando aquí están las cuatro vueltas vamos a hacer lo siguiente una cadena voy a estar dando una vuelta en medio punto por alrededor de todo el cuello porque voy a estar haciendo el mismo punto que hice en la manguita y en esta parte de aquí hasta que lleguemos aquí toda esta parte aquí también vamos a trabajar en medio punto estamos justamente aquí y vamos a hacer el mismo motivo que tengo allá tengo una cadena el medio punto vamos a hacer ahí igual nos vamos a saltar uno dos tres en el número cuatro hacemos un punto alto uno dos tres cadenas en medio punto así como que abrazando el punto alto punto alto tres cadenas y hacemos el medio punto hoy perdón si ustedes gustan pueden hacer solamente cuatro puntos altos no es necesario que lo hagan tan grande así uno dos tres en el número cuatro medio punto uno dos tres en el número cuatro repetimos el mismo motivo así voy a estar trabajando todo alrededor del cuello miren mis corazones ya le puse los botones le puse este moño como decoración y aquí lo tienen ustedes bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto